Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del Canario Gallego, bienvenidos un día más a Raft. Aquí estamos, donde dejamos el episodio anterior, aquí estamos en Tangaroa, ¿no? Vamos a leer los consejitos, ¿vale? Los consejitos que me habéis dejado. Saluditos para Matías. Arriba te vas a encontrar con robots, entonces prepárate. Me ha dicho. Pues no tenía ni idea, así que no sé, voy a ir así. A ver qué pasa, ¿vale? Si veo que me deletean mucho los robots, tendremos que alargarnos de aquí, buscar una isla para buscar una llama, conseguir lana y hacernos la ropa, ¿vale? No nos va a quedar otra, ¿eh? Si revintan mucho, voy a tener que pirarme de aquí. Otro saludo para Nahuel Camejo. Me encantan tus vídeos. Muchas gracias, Nahuel. Y otro saludo para R3. Buen vídeo máquina. Muchas gracias, R3. Y saludos, por supuesto, a Dylan Ventura Echair. Buen vídeo máquina, jeje, cada vez más cosillas. Como siempre, gracias por todo y saludos. Muchas gracias por vuestro grandísimo apoyo, gente, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, que os esté gustando el contenido, ¿vale? Os lo agradeceré toda la vida, locos. Toda la vida. Vale, vamos allá. Surface Access, ¿vale? Tenemos que ir por aquí. He ido al barco. He cogido otra botella de... Quita, locos, te da rata. Cuidado, ¿eh? He ido al barco. Me he traído dos botellas de agua, pero me da a mí que no me va a llegar ni pa' pipas esto, tíos. Yo no sé. ¿Se puede abrir por aquí? No, te deja abrirlo. Y tenemos que ir por aquí arriba, a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Se está llenando de agua esto. Y ahora se ha abierto la escotilla esta de seguridad. ¿En serio? ¿Qué hemos hecho, locos? La hemos liado pardísima, yo creo, ¿no? ¿Y ahora? ¿No tengo oxígeno? ¿Qué hago? Storage Area. Bueno, podemos respirar aquí, menos mal. Ah, pero mira, ahora gracias a eso podemos subir por aquí, ¿no? Hostias, qué guapo. Vale, vale, vale. Ahora gracias a eso hemos podido saltar por aquí. Dios, qué liada, tíos. Usar. Y hemos abierto un atajo. ¿Vale? De puta madre. Tenemos que venir por donde pone Storage, ¿vale? Hemos abierto un atajete. Y tenemos cositas por aquí, una nota. Vamos a leerla. Ahora, los motores, ¿cuál es? Esta, ¿no? Cuando los motores dijeron basta, pusimos rumbo al hábitat. Parece que había una plaga de escarabajos que frió todos los dispositivos electrónicos. Tangaro es una causa perdida. Además, hubo un revuelto cuando Tuley abrió fuego contra la gente de la balsa. Hostias. Encontramos un lugar seguro con suficiente comida como para que los ingenieros del niño y el perro pudieran aguantar un par de meses. Vamos a necesitar un barco. Un montón de cositas por aquí. Que me parece que voy a dejar, ¿eh? Aquí no tenemos nada que fabricar, ¿no? Aquí nada. Lo que interesa son los planos, la comida y, o sea, lo que es la madera y todo eso, tíos. Y chatarra, en verdad. Me sale por las orejas ya. Venga, a ver qué hay por aquí. Patatas. A punta pala. Hostia, plantación. Qué guapo. Aquí encontraremos cosas chetas. Y ahora, ¿para dónde salto yo? Aquí. Y aquí, aquí. Esto se puede coger. Tenemos que llegar ahí, parece ser, ¿no? Cortar la corriente. Esto se puede pillar. Presas. Hostias, semillas. Necesitas tres de cinta. Mira, ahí ya hay uno. Cinta. Tenemos otra nota. Tenemos una gran plaga de escarabajos en las plataneras. Es algo que no había visto en mi vida. Les rocié con pesticida, pero no conseguí ni ralentizarlos. El puente de mando sigue sin responder. Mis llamadas y los escarabajos lo harán todo polvo si no los detenemos. Bueno, pequeños monstruos. Veamos cómo os sienta que os pase la aspiradora. Venga. Prosigamos, ¿entendés? Tenemos que buscar tres de cinta. Tenemos uno ya. Dos más. Salta ahí. Hostias, los plátanos. Me deja talarlo. Venga, esto por ahí. Y eso queda muy lejos, ¿no? Para saltar ahí. Me voy a electrocutar. Ahí hay otro de cinta. Dos. Los dos de cinta que nos hacen falta están aquí, tíos. Uf. Uf. Uy. Aquí hay otro de cinta. Vale. Lo tenemos. Los tres de cinta, gente. Dios. Uy. Miedo. Uy. Vamos, vamos. Voy a dar esta corriente de aquí. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Pero no se ha quitado la corriente, no me jodas. Uy, 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 uy. Y ahí que me voy a tener que tragar una electrocución así por la cara, ¿no? Tiene pinta. que viaje me he metido unas cositas por ahí plátanos no puedo talar esto quiero unos plátanos con el hacha plátanos claro las semillitas y eso no se puede recolectar son tomates son habichuelas no te deja me voy a comer el agua lo del agua es lo más horroroso del mundo hacia allí parece que no hay nada parece están los plátanos plátanos chaval si serán de canarias o no pero quien sabe presitas más presitas y ahí hay que conseguir algo más vale así que ya ni vamos ahí hay otro eso es para la electricidad para cortar la corriente vale venga hostias al lío el agua se funde no digo nada ya me he quedado sin una botella de agua y hemos llegado a la superficie project no se que hola que guapo tíos hay robots hay robots si ahí hay uno y ahora que hay una nota que nos dice las cosas están calmadas desde que cortaron el agua del puente de mando los equipos de seguridad siguen patrullando en sus ridículos cochecitos de golf requisando todas las mascotas que encuentran el barco está casi listo pero le sigue faltando el motor el chico cree que podríamos quitarle un motor para ponérselo al barco es una locura pero creo que podría funcionar me enfrento a un robot de estos coba nada gente el robot y me da una tarjeta de acceso tarjeta de acceso vale pues hay que cargarse los robots cochecito de golf yo quiero un cochecito esto es gigantesco peña esto da para vamos esto es enorme chavales esto es enorme esto es enorme mi barco está ahí mirad no puedo salir por ahí más fácil estaría guay para volver a mi barco oh bien hostias hostias que lujazo pues vamos a tener que mover el barco acercarlo aquí y hostias hostias gente voy a mover el barco porque aquí creo que el tibu bueno me puede dar un bocado como mucho pero si no me mete bocados mejor ¿verdad? ya nos queda bastante más cerca ¿no? sí ahí está donde irá a parar ¿vale? pues perfecto voy a vamos a hacer otro machetín otro machetillo gente porque si no y así aprovechamos cogemos agua ¿vale? vamos a ver machete ¿vale? ahí lo tenemos otro machetín tenemos un montón de frutas las vamos a guardar aquí con las patatillas las semillas tío es que guapo más carne chatarra plástico madera y cuerdas y ya está vamos a coger otra botellita de agua y nos vamos ¿vale? hacemos que se haga de día mira aquí hay una puerta no se puede abrir el sitio más guapo me encanta mira este sí se puede abrir número 2 la barbería número 1 ¿esto se puede abrir? no tampoco es decorativo parece ¿no? esta sí tarjeta de acceso tangara ¡hostias! vale la tarjeta de acceso esta la tenemos vale 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 lo que vamos a dejar son las puertas cerradas no sé voy abriendo casi tenemos acceso esta es mi casa ya ¿eh? esta es mi ciudad qué guapo chavales pero esto es bastante tocho qué hambre tarjeta de acceso tangara te da la misma aunque mates uno otra tío pero ¿y esto tío? a ver edificio 5 vamos allá me voy a poner a explorar estos edificios a ver la última planta loco vamos por ahí a ver qué hay vamos a lutear edificios qué guapo tío la ratilla la ratilla easy peasy easy peasy loca ¿vale? que te pires de aquí qué guapo chaval es una suite para comer nos hacemos un pollo al horno ¿y qué? está más vacío que vacío ¿sabes? mira qué vistas ¿y qué hay en estos edificios? muchos libros de ricos no digo nada cinta mira para reparar lo de la electricidad seguro ¿no? otra vez para volver abajo y reparar aquello que vimos ¿no? hostias qué tan hombre que hay aquí en el baño tangara token que hay un casino seguro ¿verdad? hostias cheto cajas cheto cajas otro de cinta qué guapo dios comida me viene de cojones esto gente yo que sé una flecha bueno una olla y nada más la terracita otro token eso es para el casino a ver que nos toca ahí una armadura tocheta vale parece que ya está ¿no? un ascensor que va directamente a tu fucking casa clípalo ¿cómo os quedáis? he conseguido dos de cinta y dos tokens en este edificio número 5 este lo tenemos explorado ya vale edificio número 5 completado los robots se quedan ahí tontos no 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 una mierda eh ¿qué haces loco? qué viaje mal metido ¿no? me das otra vez la tarjeta tíos qué viaje mal metido no meten mucho la verdad menos mal hasta luego pringao qué edificio es este el número el número el número no me he fijado vamos allá Dios hay un montón de edificios eh peña me mola lutear este sitio es tranquilo estás relajado y como el barco lo tenemos cerca y podemos acceder la verdad que es un sitio bastante para explorar tranquilamente ¿no? qué guapo Dios ¿veis? pero me gusta más lutear este sitio me siento más tranquilo no sé por qué me siento más tranquilo que hay un token he visto aquí no hay nada el sofá hay aquí las terrazas molan un huevo y ahí ahí podemos ir y subir esto debe ser ahí ya para el final para encontrar el siguiente punto destino ¿no? y por ahí podemos escalar qué guay ahora iremos no sé en el otro edificio y se veía lo mismo a ver cuarto de baño la pastilla de jabón pastilla de jabón no aquí no hay nada eh un token un token vale se nos ha roto más cinta imagino que con esto ya podremos repararlo de abajo ¿verdad? de la electricidad no hay nada que la cinta americana no solucione flipáis y aquí vamos a la terraza también uff qué miedo ahí está vale todo para ir a la terraza por aquí una azotea parece que tengo que saltar a ese edificio de ahí ahí no creo ¿todo esto para qué? ¿y esto para qué? gente ¿por qué razón? qué guapo tío por ahí es por donde hemos venido ¿no? sí no sé qué me da que tenemos que hacer un salto epiquísimo hacia ahí y partirme los piños ah coño hacia ahí abajo hacia aquí te he visto vale 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 y ahí se puede ir también hay una rata pero ahí no hemos ido ¿cómo? ¿what? hola perdona qué movida es esta tíos más cinta bueno 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 cuarto de baño no hay nada parece esta sala es más grande este ya es un pisaz no hay nada flipa chaval no hay nada en serio una nota nada parece biocombustible eso aquí han hecho el titanic tal cual loco bueno bueno bonitos dibujos bonitos dibujos loquete hostias vale nos vamos a tener que traer la tirolina gente hay que la hemos traído hay que suerte hay que suerte hemos tenido que hemos traído a la tirolina hay que ir por ahí en serio yuhuu dios no lo sabía la he liado teníamos que haber seguido por ahí gente y ahora ¿qué? eh gracioso más cinta bueno si es que hay mil sitios para ir es brutal por ahí ya nada ¿y por dónde bajamos? dios peña dios al toldo claro vale vamos abajo mira ahí es donde estuvimos vamos a seguir los edificios todos en una dirección ¿no? por aquí este fue el que nos metimos ahora creo no está sin abrir vamos al 2 eh acceso denegado vale hay que ir matando robots para ir consiguiendo tarjetas ¿veis que no tenemos? claro claro cada vez que queramos entrar a un edificio vale quita esto vamos a zamparnos nada hostia es un arco ojo ojo que me han dado un arco del tirón y pátelo en las manos entonces venga tiene un robot necesitas ayuda si si me quieres tasear desgraciado necesito ayuda no me tases he desgraciado aquí fue donde estuvimos fue a este al que vinimos no tengo ni idea este que número es quedarse con la copla el 1 otro token no aquí no hemos estado pero en cambio aparece la cinta rota como para engañarte o si por donde hemos saltado desde ahí no ah de ahí saltamos ahí por donde entramos pero mirad aquí es donde donde veíamos la rata gente ¿os acordáis? amigo fue donde vimos a la ratilla aquí no hay nada y se va a hacer de noche en el baño nada ni un token eso es para un casino seguro tenemos que conseguir un montón de tokens para conseguir algo vale ¿y ahora? ah mira coño pero si estamos en el mismo de antes vale caja fuerte en el número 2 coger ah vale que es para coger biocombustible ya tenemos que empezar a tirar mierda voy a tirar dorote en madera ostras que tengo aquí un caldito me lo voy a tomar para aguantar un poquito más Dios cuidado cuidado no empaches mierda de sopas para aliviarte un poco valerá vale aquí está todo listo la cocina también que puede salirme alguna comida cheta o una sandía cuidado ¿qué tal? que me des tu llave es el edificio número 3 gente no sé si se puede subir o no tiene pinta de que sí por la parte de abajo por aquí vamos motivado edificio número 3 vamos allá vamos allá el lío cuántas plantas tiene una la 8 la última planta vamos allá qué guapo peña todo da para varios capítulos este lugar vale hay que ir avanzando pues poquito a poco y a ver si encontramos algo raro por aquí no tiene más tokens hay tokens hay tokens por aquí entra terraza hay pinta que se puede subir para hacer lo mismo otro salto a algún lugar pero vamos a mirar esto primero siluro de lujo pues comete el siluro este y pilla ese que está enterito hostia que es el plato cómetelo ya del tirón por supuesto otra caja fuerte polvo explosivo tú cómo te dejas polvo explosivo tírate esto eso no lo quiero dame el polvo explosivo obviamente otro de cinta para qué tanta cinta otro token más cinta dios pero cuánto de cinta no creo que nos haga falta tanta no en serio tíos ya está todo más o menos explorado ah hostias la terraza esto para qué la chatarra y para algo más para saltar hacia allí y después de la tirolina esa saltar hacia hacia allí y cómo saltas hacia ahí ahí hay un maletín tienes que pegar un salto y engancharte de allí a allí rápidamente así haciendo una cosa rara lo intentamos esa cosa que quiere el juego que hagamos esa locura está muy loco juego porque tengo que saltar y engancharme a la otra cuerda ¿eh? ¿vale? ¡oh! ¡chavales! ¡oh! ¡qué malgrinado! para coger el plano ¡titanio! he conseguido titanio he conseguido titanio chavales buenísimo tengo que volver al barco y dejar cositas otro ¿qué hay aquí? más titanio hostias la plata donde se consigue los que viaje mal metido ¿no? quita quita lo que voy a tener que hacerme otro machete no digo nada qué edificio era este mains mains parking otro edificio aquí lo miramos ya venga ya que estamos aquí uff sala dios planta 12 planta 14 hostias tío es tochísimo este pueblardo pero bueno es todo para buscar cinta tenemos que buscar la sala central creo que voy a intentar entrar a la sala central a ver si ahí localizamos lo que tenemos que buscar lo que estamos buscando porque ahora sí aquí sabemos que solo hay token y cinta tokens y cinta no hay más y una rata gigantesca y un pisazo una rata gigantesca y un pisazo uff sala de reuniones a ver chavales la empresa está en auge ¿vale? podéis invertir como unos 4 con 5 millones de dólares ¿vale? flipalo eh aquí está el cristal roto el cristal roto tú y cómo me la cómo me la hostias mira el pedazo por la cornisa ahí vamos allá igual hago una locura ¡hombre! Dios tíos qué locura de materiales ¿y ahora qué? ¿ya está? mira tíos que se puede saltar tío ahí es que es una locura y hay otra caja allí en ese edificio de ahí ahí no hemos ido de todas maneras todavía pero gente creo que vamos a volver al barco y seguiremos explorando en el próximo vídeo esto ya veis que es tremendamente gigantesco ¿no? y nos falta una cristalera que tiene que haber rota por algún lugar hay que fijarse en esas cosas también coño ¿no eres capaz de romper un cristal con el machete? ¿en serio? es que por aquí también se puede ir no ¿dónde era la otra cristalera que hemos visto que se podía saltar al otro lado? por aquí ahí a ese edificio ¿veis? claro claro hombre ya te lo he dicho es para ir de este edificio a este pero bueno es tontería ya sabéis que es para nada una chorrada tenemos que buscar un casino o algo y tiene pinta de ser el edificio raro aquel que vimos lo que vamos a es a ir al barco porque me estoy quedando sin agua ¿vale? y así nos prepararemos más comidita y tal y seguiremos en el próximo episodio peñita ¿vale? eso va a ser que esto es tremendamente gigante es como hemos visto bueno pues cinta y tokens cinta y tokens no sé para qué ya lo descubriremos vamos al ascensor planta cero planta cero y disculpar que he estado todo el puñetero vídeo gente con mi guepeto encima de la vida ¿vale? se me ha pasado gente lo siento me he fijado ahora mirando para allí y lo siento ¿vale? ¿el robot te sigue? nada llega un momento que te para de seguir vale vamos a buscar la entrada principal y vamos a nuestro barquete eso es lo guay que puedes abrir escotillas y veis ir por donde quieras eso está muy muy bien vamos bordeando y siempre vas a encontrar tu barco sí o sí ¿no? ahí está ahí lo tenemos loco nuestro barquete y en el próximo episodio vamos a ir del tirón al edificio de este tocho a ese central a ver si encontramos algo ahí que nos pida cinta para saber qué cantidad de cinta necesitamos miremos al edificio ese tocho y al otro que es raro que parece un casino tíos a ver si es que hay que usar los tokens ahí tiene pinta vale vamos a librar de espacio tíos titanio clipar y voy a invertir esto que le queda al machete para adaptar a ti un mazote vale machete tenemos que hacer otro así que trae ya para acá trae 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 de esto bisagras machetín esta cuerda como no elaborar guardo la cuerda y pillo el machete vamos a guardar por aquí pues metal tenemos un montón de bisagras catarra chos que ya es que no me coge nada tío tengo que hacer baúles para todo ya vamos a guardar aquí flechas la lanza tenemos flechas de metal flechas de todo tipo más hierro por aquí esto por allá plasta polvo explosivo biocombustible la sandía y ya está esto es nuestro la piel y uno de chatarra aquí que no sé qué hacer tirarlo supongo pues vale gente vamos a ir dejando el episodio por aquí vale voy a poner a full aquí de comida y de todo tenemos que hacer alguna sopita para ir bien aguantar bien looteando ya veis con las sopas y todo eso con ese bufo que nos da aguantamos bastante bien bueno gente vale es lo que hay esto va a tardar porque es bastante tocho vale pues vamos a dejar el episodio por aquí espero que os estéa molando ya en el próximo vídeo pues a seguir a ver que si encontramos algo iré a los edificios principales para ver si encontramos alguna pista vale bueno gente ya sabéis si os está molando la serie no dejéis de apoyarla con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido de RAF y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego suscríbete Gracias por ver el video.